ahora sí, ya sabemos que el submit voy a hacer un comentario simplemente de que enviar los valores a la base de datos y por supuesto si yo mando un console.log de values que es el argumento que viene marcado aquí en el onSubmit yo le voy a dar enviar y después me voy a ir a la consola dentro de la consola viene un objeto con birthday, country, name y phone todo el objeto construido del formulario que ya está listo para enviarse a una API dentro de tu bucket ahora lo que sigue y que nos falta para terminar este vídeo es cómo validar los errores para validar los errores simplemente vamos a utilizar una propiedad que se llama validate que es como onSubmit y que viene con los valores como parámetro validate lo que va a hacer es básicamente cada que el usuario esté escribiendo en su teléfono al menos para este proyecto porque estamos en React Native se va a mandar a llamar y va a tener el valor justo como lo tengo por aquí para que tú puedas estar validando si el usuario es correcto ya sea la longitud, ya sea que el campo no esté vacío y así sucesivamente para eso simplemente voy a colocar un console.log de values y cuando yo estoy escribiendo ve cómo está haciéndose el update en values cada keystroke existen propiedades que yo puedo mandar cuando estoy instanciando use4mic por ejemplo validate, onBlur, validateOnChange y validateOnMount esas tres propiedades me sirven para yo decidir si sí voy a validar cuando se haga blur de cada uno de los inputs si sí se tiene que validar cuando se haga un change de los inputs y si sí se tiene que validar cuando se monte el componente así que tú decides la configuración por default la puedes revisar dentro de la documentación de Formig por lo pronto nos vamos a quedar con la versión original en cada keystroke para eso simplemente voy a hacer un objeto const errors va a ser igual a un objeto vacío y simplemente voy a regresar errores y voy a validar en este caso que no esté vacío ninguno de los campos así que si values.name no existe o si values.name.length es menor a 2 suponiendo que es un nombre que es, pues bueno, falso entonces errors.name, tal y como se llama el campo va a ser igual a nombre inválido disculpa por los acentos ya que ahorita el teclado lo tengo en inglés ahora si values.phone tampoco existe o si values.phone es menor a 8 por ejemplo entonces errors.phone va a ser igual a teléfono inválido por lo pronto vamos a trabajar con estos dos pero yo creo que con esto te das una idea tú para ver qué campos tienes que personalizar en tu formulario ahora, ¿cómo detecto o cómo muestro estos errores a los usuarios? dentro de native base existe una manera de hacerlo que dice item y solamente le pasas el error para eso puedes hacer diferentes cosas por ejemplo, dentro de use for mic donde estoy haciendo el destructuring de cada una de las propiedades viene la propiedad errors esta propiedad se va a setear cada que el validate se llame es decir, cada keystroke o cada que el usuario esté llamando por lo tanto voy a mandar un console.log justo antes del return por aquí console.log de los errores simplemente para que veas los errores que está pasando así que voy a escribir simplemente who y listo para empezar me dice que el nombre es inválido en una primera instancia porque no es mayor a la longitud que yo le puse ni el teléfono cuando yo termino de escribir en este caso el nombre bien entonces ya solamente existe un error que es phone teléfono inválido de esa manera puedo manejar los errores y ahora lo que yo te digo si le pongo error justo por aquí y actualizo ve como se pone en rojo para eso puedo hacer error igual si errors.name existe pues que sea true de lo contrario que sea falso y en una primera instancia pues bueno ahí está correcto pero ahí es incorrecto eso lo voy a hacer justo aquí debajo con teléfono error errors.phone pero si Juan se escribe bien y si mi teléfono también que bueno aquí sería cuestión de validar la longitud mínima y la longitud máxima y listo ya funcionan las validaciones obviamente si quieres mostrar el texto justo aquí debajo puedes mostrar hacer un componente con un texto si errors.name existe entonces muestra errors.name de lo contrario simplemente vacío ya solamente sería de que tú decidas dónde poner estas etiquetas y en cada uno de los ítems solamente al final pues ya tú decidirías errors.phone y además errors.phone por acá simplemente para cambiar y vas a ver la diferencia cuando el teléfono esté mal aquí está teléfono inválido o cuando el nombre esté mal nombre inválido por supuesto que tú puedes personalizar esto a tu gusto espero y te haya gustado esta miniserie de cursos pero antes vamos a dar un repaso de todo lo que hicimos si es que fui demasiado rápido de lo contrario si ya entendiste y te gustó el vídeo pues bueno déjame tu like abajo compártelo con tus amigos y vamos a aprender en esta temporada de aislamiento ahora si no has entendido muy bien o no te quedó completamente claro vamos a dar un overview primeramente nosotros estamos utilizando los componentes de native base que han sido previamente instalados en este proyecto si no entiendes que es native base o no lo has instalado en tu proyecto te dejo el vídeo en la descripción para que vayas y lo hagas además era un proyecto con expo que estaba previamente creado donde yo cargaba una fuente pero eso no es lo importante lo importante es que instalamos formig y estamos utilizando su hook ya que tenemos un componente funcional y está de moda los hooks además que nosotros creamos o instanciamos useformig en el cual sus argumentos son los valores iniciales que va a tomar el formulario onSubmit y validate existen otras opciones que puedes revisar en la documentación de formig y que por supuesto te la dejo en la descripción del vídeo además initial values va a ser los valores de tu formulario onSubmit va a ser llamado cuando handleSubmit o se haga submit del formulario validate se va a llamar cuando tú decidas si en cada change si en cada change on blur o cuando se monta el componente esas propiedades tú se las puedes dar dentro de estos parámetros que están dentro de useformig además estoy haciendo distructuring de esto que estoy instanciando porque esto me regresa errores handleSubmit setFuelValue que me sirve para cambiar el valor de los valores iniciales handleSubmit que me sirve para cada que se haga submit o queramos hacer submit del formulario los errores que son básicamente lo que me regresa la función validate y submitting que no lo estoy utilizando ahorita pero te sirve para cuando estás haciendo una llamada al API y quieres deshabilitar un botón y values por supuesto que son los valores del formulario que yo le estoy pasando en este formulario que tengo con React Native utilizando Native Base en el cual cada item tiene su label y su input el valor es el que viene dentro del objeto de values para cada uno de los elementos cada que se haga un change se va a mandar a llamar una función el cual me va a hacer que cambie el valor de values.name para este ejemplo pasándole como primer argumento el nombre del key que definimos en una primera instancia después le pasamos el valor que viene como parámetro en esta función si existe algún error al menos para este elemento le podemos pasar gracias a Native Base error igual a true o error igual a falso si errors.name existe o si errors.phone existe solamente valide estos dos campos para demostrarte cómo es que funciona lo mismo hice con cada uno de los componentes para guardar todos los valores en un objeto y cuando el usuario esté decidido y que se presione enviar handle submit va a ser llamado y se va a llamar on submit donde yo ya he enviado los valores a una API al menos eso estoy suponiendo en este video yo mando el console.log para que tú vieras el objeto que ya está armado que es prácticamente este que está por aquí y ese fue el resumen espero te haya gustado el video no olvides dejarle like no olvides suscribirte a este canal para seguir viendo más videos gratuitos hoy en esta contingencia espero que no salgas de tu casa si no lo necesitas y vamos a seguir aprendiendo durante estos días gracias por seguir mi canal te lo agradezco bastante y continuamos aprendiendo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video